Familias del municipio de San Marcos Carazo se mostraron alarmados y conmocionados al conocer la muerte de Gladys del Socorro Cerda Cortés en el barrio Paulino Calero, lo que a un principio se creyó se trataba de un femicidio luego que la policía detuviera a su esposo. La señora Gladys del Socorro Cerda Cortés, de 30 años de edad, presenta una herida por arma blanca penetrante en la parte superior del tórax anterior, o sea, en el pecho, al lado izquierdo, con 8 centímetros de profundidad, lo que le provee una hemorragia masiva como consecuencia de muerte inmediata. La policía, luego de realizar el proceso investigativo en la casa de Gladys del Socorro Cerda, se determinó que se quitó la vida por depresión posparto. Bueno, la trajimos porque se había cortado. ¿Con qué? Con el cuchillo, ya les dije ya. ¿Y ella manifestó algo? ¿A dónde se cortó ella? Ya le dije que el pecho. ¿En presencia de su marido o sola? Bueno, él estaba dormido. ¿No hubo discusión? No, para nada. Se dice que es un suicidio, porque estaba en un estado depresivo que el marcado tenía la señora, por un posparto. La policía, luego de esclarecer el hecho, dejaron en libertad a Edu Eugenio y Espinosa Ortiz, de 34 años, para velar a su esposa junto a sus familiares y amigos en el reparto Pablo Hino Calero, de donde era originario el matrimonio. Desde Carazo, informó en TV Noticias, Jonathan Rivera, Espinosa. Gracias.